¡Hola! ¿Qué tal chicos? Vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno, vamos a continuar con los desafíos diarios del día de hoy. Y bueno, vamos a hacer un desafío que está muy muy sencillo, que consiste en despellejar lo que es jabalí salvaje. La verdad que el jabalí no es tan complicado de localizar, se encuentra en una gran variedad de zonas. Ejemplo, aquí tenemos un pequeño jabalí, le damos en medio de los ojos, tendríamos más por lo que es la zona. Ahí hay otro y tendría que estar muerto, perfecto. Ahorita les voy a mostrar todas las ubicaciones en las cuales podemos encontrar los jabalís, o por lo menos todas las que yo conozco. Lo que lo despelleja, les voy a marcar las ubicaciones correspondientes. Vean aquí, será la primera, una de las más recurridas. Toda esta zona es muy buena para encontrar los que son jabalís. Toda esta zona en la cual estoy rodeando con mi indicador como tal. Ahora bien, toda la zona de Roudes, toda esta zona donde está lo que es la iglesia abandonada y lo que son las trincheras, también vamos a encontrar lo que son jabalís. Por aquí, por Black Bay y por esta zona. De igual forma, si estamos en la parte superior de lo que es este Roudes, vamos a tener lo que son estos pequeños laguitos, en los cuales vamos a encontrar jabalís aquí. En dado caso que no estemos por estas tres zonas, vamos a también tener jabalís en la parte superior cerca de lo que es Emery Ranch. En este pequeño, vamos a decir, ¿cómo se llama? Casita. Que bueno, ya les hice lo que es una ruta de farmeo en la cual podemos encontrar bastantes objetos por esa zona. Pues vamos a encontrar jabalís por aquí y jabalís por aquí. Y ahora bien, serían las únicas ubicaciones de las cuales, yo me acuerdo, en las cuales podemos tener lo que son jabalís. Sé que hay más. Y bueno, en la zona de New Austin, les reitero que no son jabalís. Lo que encontramos por allá son este pecarís, que es muy completamente distinto lo que es a un jabalí. Ahora bien, plano general de lo que son las ubicaciones. Y venga, vamos a hacer lo que es el último jabalí por aquí. Si gustan, podremos cazar lo que es otro jabalí, ya que son muy muy sencillos de cazar. Y venga, por aquellos que les interese, nos da lo que es grasa animal. Vámonos aquí. Aquí tendríamos más jabalí en estado perfecto. Que bueno, es muy importante que no solamente los maten, los tienen que despellejar para hacer lo que es el objetivo. Ya que el objetivo dice, jabalís, salvajes, despellejados. Ya tendríamos lo que es el objetivo. Les digo, es un objetivo muy muy sencillo. Ya solamente nos faltaría lo que es el objetivo de lo que son las guaridas. Pero bueno, eso ya estará dentro de lo que es el canal. En dado caso que busquen lo que es un video en concreto de eso. Solamente sería cuestión de que pongan el nombre del objetivo y al finalizar mi nombre Naraku13 y podrán encontrar lo que es un video en concreto. De hecho podemos encontrar jabalí solamente yendo así por lo que es el camino. Incluso nos vamos a escuchar chillar. Y por cierto, casi siempre hay muchos cerca de lo que es este pequeño río que tenemos por acá. Esos son ciervos. Ahí tenemos otro pequeño jabalí. Y bueno, solamente sería cuestión de que se den lo que es una vuelta por la zona. Vamos a alumbrarlo para que lo vean. Esto sería lo que es el jabalí. Que les digo, es un objetivo muy muy sencillo. Jabalís despellejados. Mapa en global una vez más. Son todas las ubicaciones en las cuales yo me acuerdo que podemos encontrar lo que son jabalís. Pero en fin, es un objetivo muy sencillo. Espero les sirva el video. Y suerte chicos.